Hola a todos, acá estamos en un nuevo video de Pokémon Rojo Fuego el segundo episodio bueno, pará aquí, corto hasta que pongo donde nos quedamos en el episodio anterior cuando peleamos contra Octavio y bueno, estamos acá donde quedamos en el anterior que habíamos peleado contra bueno, ya se fue ah, es cierto que no puedo correr y acá está Square este es el último Pokémon del Proofy Dog no, ahí está Charmander si se acuerdan, yo había capturado a Square Square, Square y el otro Octavio, no me acuerdo como se llamaba si Octavio había capturado a a Bulbasaur a Bulbasaur ojalá que no me salga ningún Pokémon que maldito que este bueno, vino re bien porque ¿tenemos Pokébola? no, nivel 3 no, no tengo mi escuela es nivel 7 burbuja vamos allá mis Blastoise agarré no, no, no porque eso es mi cuenta y eso es lo juego yo me escuchaste re malo hace daño burbuja burbuja Z que te calles espera, espera terminamos esta batalla y bueno, seguimos con mi video con mi video ¿no? 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 no, fueron sarcásticamente la experiencia no es nada jajaja el niño este me va a llamar la atención porque quiere una batalla Pokémon me ha salido un Ratatatat yo estoy viendo este Indigo League estoy viendo Pokémon Indigo League ¿qué? con Maxi bueno, él me está haciendo ver Indigo League se está quedando sin vida mi Squirrel lo que no me gusta nada ah, un golpe de mail lo mata lo hago no, es que la verdad que uh, menos mal que lo mate ahora ya lo voy a curar ya, ya, ya dale, tengo que ganar gané si subí, tarea ya me re emocioné vamos a escapar si pum, pum, pum perdón si se le hace muy largo esto de que me salga un Pokémon no diga bueno, ya escapo capaz sin problemas Squirrel Squirrel por favor no sé quién le dio dislike al video anterior de esto le dieron hay dos dislikes que no pueden dar dislike wey no, sí, pero que digan que va a ver igual todo lo que ven en el canal este porque son conocidos digamos vamos a curar Pokémon este es el centro Pokémon nosotros curamos a los Pokémon deshabilitados ¿quieres que nos ocupemos de los Pokémon en tu equipo? muy bien ten un poco de paciencia solo es el momento tengo un solo Pokémon misión cumplida somos especialistas en devolver las formas a los Pokémon vuelve siempre que quieras si no, vuelve todo el día no haya salido después insuficiente no sé qué cosa tiene una Pokécosas no tiene Poké no tienes Pokéespacio sí, por acá nunca vino otro tipo con su hueso ¿sí? sí recién he quedado nunca vine por aquí wey ahora no se puede lo malo es que no puedo correr porque no bueno ya vuelvo ya corto el video porque no, no corto el video corto no, 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 listo ya está no sería pausa pausa sí, pausa perdón por eh, bueno es que estaba estaba viendo que había por acá no había nada ciudad verde es la primera ciudad donde Ashba sí ¿y cuál es la segunda? hay gente la segunda creo que es la ciudad de rocas ciudad platea platea la tercera eh, ciudad celestica ¿qué? ciudad celeste creo no creo que ciudad azul ciudad celeste 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 está grabando Clash Royale estaba estaba grabando Clash Royale lo bien que me siente tornando un cafecito un cafecito me pone las pilas y esa caja roja que llevas ahí ah, sí estás trabajando en tu Pokédex pues deja que te diga algo cuando atrapes un Pokémon la Pokédex se actualizará con sus datos ay, no sabía de forma automática ¿cómo? que no sabes atrapar Pokémon puede haber empezado por ahí WIDDW WIDDW salvaje mochi 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 me enseñan a atrapar Pokémon no sé no como tipo que van a dar cuenta bueno no me dirás que ha sido ilustrativo anda toma esto para ti obtuviste poquetele uso poquetele no sé que te le usalo cuando haya alguna cosilla que no entiendo te explicará muy bien lo básico para ser buen entrenador hay un gimnasio en la primera ciudad de un gimnasio yo no sé yo me voy a ver ni con esa cara ni con eso puede ganar madre mía este gimnasio porque man está siempre se lo me pregunto quién será su me voy a poner en un marco y más y vaca no y no es el verde sí no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No me importa el Kakuna, no tiene ataque Kakuna, igual que Metapur. Bueno, madre mía Wiggle, esto sí lo voy a trabar, ¿por qué este tipo veneno Wiggle? No entiendo, como que te baja la velocidad, no sé qué velocidad. El único ataque bueno que tengo es burbuja. No, no, casi me lo enveneno, hago esto y lo trapo. Mochila y dejo una ya para el Pikachu. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Denle a like y suscríbanse a nuestro canal y reto de like, pongo reto de like, reto de like para el próximo episodio. Una vergüenza. 5 likes para el próximo episodio. 5 likes para el próximo episodio. Ya está. Bueno chicos, espero que les haya gustado, que suscríbanse para más y así no se pierden ningún video. Y activen la campanita porque a veces no se activa la campanita. Pongan la campanita así no se pierde ningún video. Y denle a 5 likes para el próximo capítulo. Bueno chicos, bye. Los veo, bye. Los veo, chau. Los veo, chau.